Déjate dar un beso, molinerita, en esa cruz de plata que es tan bonita. Dale a la piedra con aire que muela. Y por fin llegó la Navidad. Parecía que no iba a venir nunca, sobre todo que se lo digan a los estudiantes. Los niños de vacaciones, las familias reunidas. No os olvidéis de cantar cuando estéis juntos. De momento nosotros os preparamos una selección de música para escuchar. Hemos recopilado villancicos por toda la comunidad y los servimos a vosotros en bandeja. Y para empezar, un bombón de Navidad, un villancico con nuestra querida Vanessa Muela. Vanessa, muchas gracias por volver a colaborar con nosotros. Cuando quiera, ya sabéis. Y no quiero dejar pasar la ocasión, ya que tengo la oportunidad de estar aquí en la tele, para desearos Feliz Navidad, para desearos un próximo año nuevo maravilloso, lleno de alegría, lleno de felicidad, con muchísima salud. Y aprovecharos de la música, que la música sana, la música nos eleva, la música nos llena. Y en este programa, con la música a todas partes, vais a seguir teniendo citas ineludibles para disfrutar de la música de nuestra tierra. ¡Feliz Navidad! Cuidaros un montón. ¡Un besazo! ¡Feliz Navidad! Y vamos a empezar. A Belén camina a la Virgen María Y a su esposo lleva, en su compañía, que amante tan fino, que no es de olvidar, antes de las doce, a Belén llegar. Y van caminando en conversación, diciendo palabras de mucha atención. Son palabras santas dignas de alabar, antes de las doce, a Belén llegar. Y van caminando y luego encontraron a unos pasajeros y les preguntaron que para Belén, que para Belén habían de errar, antes de las doce, a Belén llegar. Y van caminando y luego encontraron un pobre portal, muy desabrigado, llegaron gustosos allí de quedar, antes de las doce, a Belén llegar. ¡Feliz Navidad! Acuéstate, esposo, que vendrás cansado, que por mí no tengas pena ni cuidado. Cuando sea la hora, yo te di avisar, antes de las doce, a Belén llegar. Allí nació el niño en ese pesebre, entre paja lleno sin ningún albergue. Como rey del cielo, con su gran poder, no faltaban reyes que le iban a ver. Hincan las rodillas para irle a adorar, antes de las doce, a Belén llegar. Antes de las doce, a Belén llegar. Aunque os parezca mentira, en este programa también nos confundimos. Bueno, realmente el que se confunde soy yo. Hoy, que es día 28 de diciembre, es un día ideal para las bromas y para ver todas las confusiones que llevamos acumuladas desde el 1 de enero, un año. Un año de tomas falsas. Espero que os divirtáis tanto vosotros viéndolas, como nosotros nos hemos divertido grabándolas. Estamos con el grupo de Nuestra Señora de las Nieves, hemos tenido que parar porque se acabó la batería. ¡Vaya, viva! ¡Nos vamos a publicidad y ahora volvemos! ¿Preparado? ¡Volver! 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 ¡Vas a salir a la tele! ¡Pasa los coches! ¡Pasa los coches! ¡Pasa los coches! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues has salido! ¡Habéis salido, eh! Veí ya que nos ha dado por ponernos de artistas hoy y vas a tener un trabajo. ¡Va! ¡Ve! ¡Uno! 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 ¡Na! ¡Ah, no! ¡Es un íntegro es interesante! ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! ¡Es que! ¡Es que... tienen que darnos unas espumillas nuevas no me salen las frases no me salen las palabras no soy un rapero estamos en el casino de palencia con nuestros amigos de carrion folk que cada día son más claro llega la navidad y se juntan las familias y como ellos son un grupo familiar pues se juntan al principio del mundo profetizaron al principio del mundo profetizaron la venida del niño ya se ha llegado del oriente salieron los reyes majos del oriente salieron los reyes majos en busca del cordero para adorarlos y salieron los reyes de jerusalén se despiden los reyes de jerusalén y encontraron al niño que estaba en Belén del oriente salieron los reyes majos y ¡Aquí se acaba! Vea que eres como una bebra Ola que los niños me adoran Oye que derrota un pastor Vaya que eres como una bebra Niño del alma Niño del alma Como decía, volvemos hoy con nuestros amigos de Carrion Folk, una gran familia de músicos, Los auténticos Abad Y estamos con Pablo, que es uno más de ellos Efectivamente, hoy estamos el grupo prácticamente al completo Y la verdad que encantados de estar aquí en este programa una vez más Mostrando un poquito más, cada vez más descubriéndola al público nuestra música La música Folk, que nos gusta hacerla Como la sentimos hoy en día, en el siglo XXI Oye, ¿cómo es la cena vuestra de Navidad? ¿Cantáis o lo dejáis solo para el escenario? No, efectivamente, siempre hay instrumentos, no nos podemos resistir a sacar el instrumento Y después de los mazapanes y los zurrones, siempre caen unos villacicos Bueno, y vosotros que tocáis también con cucharas, con platos, con cazuelas, con lo que haga falta No necesitáis mucha excusa, ¿no? Efectivamente, cualquier objeto de la cocina, de las cucharas, como toca nuestro amigo Samuel Y yo que todos, bueno, pues las sartenes también con su dedal Todo es bienvenido para hacer música, ¿no? En estas épocas ¿Cómo es la música navideña que hacéis vosotros? Porque estamos acostumbrados al villancico típico, popular, que cantan todas las familias Pero vosotros hacéis una música muy diferente Bueno, me gusta darle una vuelta, por ejemplo, el que hemos interpretado en EA Lo interpretamos más como una nana, por ejemplo Dar una vuelta al villancico y hacerlo como lo sentimos nosotros, ¿no? Me gusta descubrir villancicos también tradicionales que no son muy escuchados, ¿no? Todo palentinos, pero bueno, en concreto, este de EA es un villancico que aquí la gente en Palencia conoce Y es un villancico muy palentino Es un villancico muy palentino que se canta el día 1 de enero El 1 de enero, es un villancico que le hemos mamado desde niños Básicamente porque vivimos por cerca de donde nace la cofradía Esta cofradía en el dulce nombre de Jesús, que data de más de 400 años Y todos unos de enero, pues a las 5 de la tarde, pues se canta este villancico que tiene estrofas para parar un tren, ¿eh? Hasta casi media hora, por lo menos Hoy lo hemos hecho un poquito más breve, ¿no? Y ya te digo que lo hemos mamado desde pequeños y lo llevamos interpretando, pues, más de 25 años Estamos en el casino de Palencia, aquí en la calle Mayor Efectivamente, en pleno centro de Palencia Y aquí creo que tocasteis la primera vez hace una pila de años ya Pues hace nada más y nada menos que 23 años Se pasa volando el tiempo No estábamos todos los que se ven aquí La familia ha ido aumentando, afortunadamente, con buenos amigos y buenos compañeros Pero surgió por casualidad dentro de un pregón navideño Que, pues, mi padre, Pedro Pablo Abad, que hoy no está, y mi madre, ¿no? Le mandamos un saludo desde aquí Efectivamente Y, bueno, pues eso, eso nos motivó a decir, oye, vamos a hacer un grupo de música tradicional Pues aquí estamos con ellos, en el casino de Palencia, 23 años después Carrión Folk Exclusiva de Con la música a todas partes Los pastorcillos que se habían escapado de un Belén Están aquí con nosotros y han venido a cantar Música 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 Echaremos una copla por encima de un canto pa' que Dios le dé salud y al señorito Ricardo Y al señorito Ricardo Música Señor don Ricardo, no se enfade usted Es una coplita que le alaba a usted Es una coplita que le alaba a usted Música Música Por la sala adelante viene el rezongando Y el señor Ricardo con el alinaldo Le parece mucho y se lo viejo ardando Música Música Cuchillito de oro, dejo relucir Longaniza y los monos van a partir Longaniza y los monos van a partir Música 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 Basta ya piñones, todo lo tomamos Menos las bellotas que son pa' los guarros Menos las bellotas que son pa' los guarros Música Ande, 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 iros a cenar Que la noche es corta y hay mucho que andar Que la noche es corta y hay mucho que andar Música Esta noche es noche buena Y luego si en el dormir está la virgen de pato Y a las doce ha de parir Y a las doce ha de parir Música Música Resulta que los pastorcillos que se habían escapado del Berén eran el grupo Taona, que aquí los tenemos Charlie ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Se estaba pasando frío en el Berén Bueno, es que son las fechas propias, ¿no? Un 28 de diciembre, lo suyo es que no haga calor Exactamente, y os habéis escapado para venir a tocar, que es lo que os gusta a vosotros Sí, claro, sí, para estar aquí con todos los amigos de la tierra ¿La música navideña es muy importante para el grupo Taona? Pues hombre, siempre lo hemos cuidado de una manera especial, es cierto Hemos cambiado el repertorio muchas veces, pero hemos mantenido siempre un espectáculo de navidad Que llamamos a la lumbre del portal Y de que hemos grabado ya dos discos Dos discos A la lumbre del portal uno, a la lumbre del portal dos No hemos sido muy originales tampoco ¿Se supone que va a haber a la lumbre del portal tres y cuatro y cinco? Nunca se sabe, pero ya se hacen tan pocos discos, la verdad que yo no sé ya si volveremos a grabar alguna vez De momento llevamos un tiempo de sequía grande de no grabar, está la cosa un poco rara Sí, bueno, los cambios de formato, los cambios de tendencias, pero ¿seguís tocando? Sí, seguimos tocando todo lo que nos permiten, todo lo que nos llaman y todo lo que nos contratan Seguimos tocando, no mucho, no tanto como antes, pero estamos en la brecha Y supongo que en todos estos años habréis tenido muchísimos conciertos de música navideña Muchos, sí, muchos Muchos, sí, hemos llevado la navidad por muchos países Alemania, Holanda, Suiza, hemos hecho mucha navidad por todas partes Entre los Alpes, que queda muy bonita la navidad Navidad total, ¿verdad? Y a mí siempre me gustó especialmente en Alemania, la navidad en Alemania Pues mira, en Alemania normalmente celebran más que el propio tiempo de navidad Como hacemos aquí, el Adviento, le da más importancia al Adviento Con lo cual eso hace que la navidad dure un poquito más o considerablemente más, ¿no? Y el ambiente de entrar en una ciudad alemana en una mañana con todo nevado y todo lleno de ambiente navideño Los mercados, los Weichnachmarker, el vino tinto que toman con canela y caliente En fin, hay una serie de cosas que a los españoles nos resultan muy originales Pero yo le tengo un especial cariño a la navidad en Alemania Con frío y con nieve, supongo Mucho frío, sí, sí, y nieve para dar y tomar Allí en Alemania hay muchos españoles, supongo que cuando vayáis... Hay menos ya de los que había, sigue habiendo muchos Date cuenta que en España el Instituto Español de Migración, lo que era el IEE Se ha convertido en el Instituto de Inmigración, lo han convertido, ¿no? Hemos dejado de ser emigrantes y ahora recibimos emigrantes Pero supongo que en épocas en las que vosotros ibais a Alemania habría muchos españoles en Alemania Muchos, muchos en Alemania y en Suiza y también en Bélgica, incluso en Francia Tenía que ser muy emocionante, ¿no? Ir a tocar ahí la música de aquí justo en estas fechas, ¿no? Porque el que no pudiera venir a casa a visitar a su familia tenía que ser muy emocionante para ellos Sí, para ellos te lo decían, ¿no? Y muchos se emocionaban, sí, claro, sí ¿Y los de allí, los autóctonos, también entienden esta música? Pues, hombre, yo creo que la música es un lenguaje universal, ¿no? Muchas veces no importa tampoco que no entiendas la letra Pero la música le llega a todo el mundo, le entra a todo el mundo Aunque sea en chino, nosotros sabemos apreciar una música, sí Y esa es la suerte que tenemos, que la música llega a todos los lugares La música llega, ya sabéis, a dónde llega, a todas partes ¿Qué cosas vuelven por Navidad? El turrón, la lotería, los anuncios de juguetes Y la comparsa peñarandina que alegra a las calles de Peñaranda con sus canciones Y son ellos ¡Sí! 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 La comparsa peñarandina de Peñaranda de Bracamonte Aquí estamos con Miguel, que es el director del grupo Esta comparsa aparece en navidades como los anuncios de turrón Exactamente, todos los años por navidades la comparsa sale a cantar por las calles el día Nochebone, el día fin de año Y con alguna actuación que tenemos en este teatro también, tenemos dos actuaciones Y vamos a las residencias, que hay dos residencias de ancianos, también solemos ir, ¿sabes? Pero es lo que hacemos nomás Es una, esta, como veis, con los instrumentos que hay, no se puede salir en otra época, nada más que navidad Oye, pero esperáis una paliza de navidad, ¿eh? Pues sí, sí, porque si empezamos a las siete de la tarde ¿De qué día? No, de Nochebuena Nochebuena Y estamos hasta las diez o diez y algo, o sea, cantando ¿De la noche o de la mañana? De la noche Ah, bueno, bueno No, por la mañana era cuando éramos jóvenes, cuando estábamos solteros, hijo Ahora ya estamos casados y ya, oye Ah, ya no se puede Claro, por los hijos más que nadie, por la mujer Pero de todas maneras se hacen más cosas, ¿no? Todo el mes de diciembre prácticamente funcionando No, empezamos en octubre ¿En octubre ya? En octubre empezamos a ensayar las canciones, ¿sabes? Y ensayamos dos días a la semana, una hora, hora y algo Porque si os dais cuenta, nosotros no tenemos nada delante para ir de esto Todo está aquí Todo de memoria Sí Y las canciones Tenemos cien canciones O más ¿Cuántas? Cien Cien ¿Os da tiempo a cantarlas todas en Navidad? No, hombre Cantamos las más bonitas, ¿sabes? O si vamos a un bar y dice la gente cantar esta o cantar la otra Porque la cantamos La tenéis que tener porque si no la tienen Claro Vamos por los bares de Peñaranda Que antes había bares a lo mejor más grandes Ahora los hacen cada vez más chicos y cada vez no podemos entrar ¿Nunca habéis toda la comparsa? Claro No, claro Nos tenemos que quedar en la calle O dividiros No Tenemos que ir todos juntos Que ir todos juntos que es lo que da la fuerza Exactamente La comparsa peñarandina, ¿veis que alegría tienen y como nos la transmiten? Luego seguimos hablando con ellos Vamos a publicidad ¡Ah! Dentro de un rato nos vemos ¡Hemos! Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!